Acá en el Arroyo del Burro Muerto, donde ya han comenzado la tarea, ¿qué tareas? Contento estamos, es una obra de envergadura y una obra importante porque los vecinos del barrio Entrángulo y el asentamiento que hay sobre el Arroyo del Burro Muerto van a poder tener mejor calidad de vida, pero acá hay que agradecer a todos que de alguna manera le pusieron el nombre, le pusieron el hombro para que esto sea una realidad. El caso del ingeniero Servidía que no viene acompañando de esta gestión, sino que viene acompañando de las gestiones anteriores que he estado. Técnicamente yo no estoy capacitado para hablar de la obra y cuánto tiempo va a durar la obra. No me acuerdo en este momento, yo quisiera que nos dé una palabrita y por supuesto la empujó COLE, la gente de la infraestructura de la municipalidad y por supuesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como siempre dio el apoyo para que esto sea una realidad, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos contentos porque creemos que con esto vamos a mejorar un poco y esto no se hace de alrededor. Creo que en uno de los gobiernos míos lo hicimos allá hace 20 años atrás, creo, y no se limpió más. Esto va a tardar y bueno, vos viste cómo trabaja la máquina y creo que va a andar bien. Es un trabajo muy importante. Ingeniero, técnicamente, no sé, o... Fuera, fuera. No, yo lo único que te puedo decir es que es una obra que está proyectada cuatro meses, una obra que gracias a Dios el tiempo nos está acompañando por lo menos para el inicio. Acá me decía el ingeniero que va, después hay que arrancar el lado de enfrente también con la deforestación, etcétera, etcétera. Pero la parte técnica, o sea, Caro, el que le corresponde. No, simplemente vamos a hacer una limpieza de los taludes, vamos a ensanchar el arroyo del burro en lo que se pueda y vamos a seguir con toda esta limpieza hacia aguas arriba de la ruta 191. Es decir, vamos a ver si podemos llegar en los cuatro meses, que es el tiempo que tenemos de ejecución. Y no pensábamos que había tanta forestación en este lugar, así que vamos a esperar. ¿Eso perjudica? No, se hace un poco más lenta la obra nada más porque hay que sacar los árboles, correrlos y todo eso. Pero es un fuerte impedimento para que el agua circule normalmente hacia el río Salto. ¿El tema de que esté sinuoso también perjudica? No, no, es decir, en parte sí porque reduce la velocidad del agua, pero en estos casos, haciendo los taludes bien amplios, lo va a beneficiar mucho a la población que decía acá el señor Intendente de que están aguas arriba. Todo depende siempre, por supuesto, de cómo se encuentra el río Salto en el momento. Si está muy crecido, por supuesto, va a ser más lento la entrada de agua. Pero tenemos suficiente pendiente como para poder llegar a un buen destino y que la gente, como dice él, tenga una mejor calidad de vida. Nada más que para eso. ¿Es una obra de qué monto? No, es un acuerdo con Hidráulica de la provincia donde ellos aportan las máquinas. Nosotros lo único que vamos a aportar son el combustible, los viáticos, etcétera, etcétera. Al municipio esta obra le significa una erogación de 241.000 pesos si se cumple en cuatro meses. Y bueno, siempre el apoyo del ingeniero que está atento a su trabajo. Bien el conocido. Y bueno. Tiene todo esto. Ciebie eso. Me hours es necesitar. Y bueno. He os les ya ha visto más información, Y bueno. ¡Gracias!